En el nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, es fundamental que todas y todos sepamos en qué y cómo se usa el dinero público. Con esta visión, firmaron la gobernadora del Estado, Mara Lezama, y nuestro titular de la Secretaría de Turismo, el licenciado Bernardo Cueto Riesta, empresarios y hoteleros, un acuerdo por el ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos obtenidos de las nuevas contribuciones para lograr la prosperidad compartida a través de programas y acciones sociales con fondos públicos transparentes.